Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica. Buenos días, Franz, ¿cómo estás? Hola, Diego, muy bien, muchas gracias, ¿tú cómo estás? Muy bien, muy bien, una semana interesante, muchas cosas pasando en el mundo de los datos, así que bien, y aparte súper interesado en este episodio en el que nos vas a contar un montón de cosas muy interesantes. Sí, porque lo que vamos a tratar de hacer es dar respuesta a la pregunta que todos hacemos en algún momento, tengo un montón de datos, ¿y ahora qué hago? Y la desventaja que tenemos con todo el auge de Data Science es que hay muchos más métodos disponibles y alcance de todos de lo que casi es posible abarcar en una sola persona y poder escoger o por lo menos empezar a tener el camino por dónde ir a buscar qué aplicar a tus datos puede parecer muy, muy difícil cuando comienzas. Entonces, lo que Diego y yo hemos tratado de hacer es esquematizarlo un poco y en estos 30 minutos vamos a presentar un esquema que ojalá les nos funcione a nosotros y les funcione a ustedes, en donde podamos ir posicionando todas las cosas que vamos hablando en este podcast. Y aquí, solo como comentario, las cosas, ahora Franz los va a ir llevando por el esquema que me parece súper, súper lógico e interesante, es las cosas que se van a ir ubicando ahí son los distintos métodos que hay, ¿no? Porque creo que, como decís bien, muchas organizaciones, ayer estaba en una reunión con una, tienen muchos datos y a veces entre confundir Big Data con ciencia de datos y ver todos los modelos que existen de Machine Learning y demás, es como que uno se marea y creo que lo de hoy va a ser algo súper interesante como para ordenar todas las ideas alrededor del mundo de ciencia de datos. Así que, muy bueno, empecemos nomás. Entonces, lo que yo me imagino en mi mente es que tienes tres ejes y así formamos un cubo. Y en esos ejes, primero, pones obviamente lo que quieres. Entonces, si tienes la posibilidad, toma un papel y un lápiz y vas escribiendo y en el eje que normalmente se llama X, dices, yo quiero. Porque lo que quieres hacer con los datos podría ser comparar, ¿es un grupo más grande que el otro o es un grupo compra más o compra menos? La otra es asociar. Entonces, si cambio una cosa, ¿hay algún cambio asociado en mis datos? Por ejemplo, si subo el precio, ¿gente compra más? O si subo el precio, ¿gente compra menos? La otra es agrupar. Entonces, tengo un montón de personas que se están suscribiendo a mi servicio, pero ¿será que puedo reconocer X grupos de personas que tienen características similares o no? Una cuarta sería predecir y aquí quizás mejor es el ejemplo de los precios con la cantidad de que gente compra porque a lo que quiero llegar es poder predecir cuál es el precio más alto que puedo pedir para que gente siga comprando o si tengo en mente una cantidad de gente a que quiero llegar, ¿cuál sería el precio adecuado? Ahí ya estoy construyendo un modelo y tratando de predecir algo que no me di, pero que me va a dar un valor, un valor, iba a decir asociado, pero ahora confundo quizás las palabras otra vez. Yo tuve que traducir un montón del inglés. Entonces, para no caer en esa trampa yo mismo, asociar es cuando hay una asociación, pero no sé si es causal. Predecir es cuando hago una asociación, pero es causal. Entonces, una cosa causa la otra. Bien. Asociación lo hacemos, por ejemplo, con correlación. Es lo famoso de correlaciones, de que parece haber una causa, pero no lo hay. Y predicciones es realmente cuando hay causa y efecto y mido los dos, o los tres, o los cuatro, o los cinco ejes. ¿Me salvé, Diego? Sí, 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 muy bien, muy bien. Listo. Y como último es reconocer, y cuando hablo de reconocer, hablo de reconocer patrones, más que nada. Porque nuestras mentes, las mentes humanas, son súper ágiles en reconocer patrones rápidamente. Y hemos estado construyendo, diseñando sistemas de cómputo que lo hacen casi tan bien, pero no llegan ni cerca, solamente que pueden hacer lo mismo muchas veces más y más rápido que nosotros. Pero reconocer una cara para nosotros es algo innato, para un computador es algo que realmente ha requerido mucho trabajo. Sí. Entonces, ese es por el eje yo quiero, ¿qué quiero hacer con mis datos? Para arriba, lo que sería el eje Y, pondría las características de las variables de mis datos. Entonces, mis datos son, y lo que pueden ser tus datos es, por ejemplo, continuos. Entonces, tengo 1, 1.3, 1.6, 3.4, etc. Tengo un valor numérico y es continuo. También tengo valores ordinales. Entonces, pequeño, mediano, grande, son valores ordinales, porque los puedo, son discretos en el sentido de que pequeño es pequeño, mediano es mediano, no hay nada entre los dos. Pero siguen un orden, y por eso ordinal, pequeño, mediano, grande. Y lo podría usar, por ejemplo, si hay una causa-efecto entre el tamaño, en uno de estos tres valores ordinales, y algún efecto que quiera medir. Parecidos, pero muy diferentes, son los nominales. Donde, por ejemplo, hablamos de Franz, Diego, Luisa, que son nombres. Y hay muchos nombres que aparecen en datos, por ejemplo, la función de algo, alguien. Entonces, si alguien es desarrollador, diseñador o representante de ventas, son nombres, no los puedo poner en un cierto orden, porque no hay un orden, no hay una jerarquía natural o implícita detrás. Un desarrollador no es más o menos que un representante de ventas, aunque el representante de ventas quizás no está de acuerdo. Pero, en términos de datos, esos son nominales. Son un nombre y no los puedo poner en un cierto orden. Bien. Como cuarto, tenemos espaciales, que sobre todo en los últimos 10 años han visto un gran auge, porque hay mucho que podemos hacer, por ejemplo, con geolocalización de tweets. Entonces, ¿en cuál parte del mundo o en cuál parte del país o de mi mercado están tuiteando sobre un cierto fenómeno o sobre un cierto tema? Bueno, pero datos espaciales tienen un trato especial también, porque no solamente es longitud, latitud, pero tienen longitud, latitud y altura para tener una topografía completa. Por aparte de longitud, latitud y altura, también podrían tener la presencia o esencia de agua para reconocer qué es tierra, qué es mar. Y así un montón de datos compuestos o un montón de datos que van como capas encima del otro. Y cómo tratarlos tienen, en algunos casos tienen aplicaciones especiales. En algunos casos no, pero es bueno reconocer qué son. Bien. Las últimas dos son datos también cada vez más comunes, que son palabras, texto. Como por ejemplo, tengo 150.000 tweets del último mes de una cierta región. Pero los tweets mismos son 140 caracteres que no están en una escala, es texto. Hay que ver lo que dice o enseñar una máquina para sacar algún patrón en las palabras que a mí me interesen. Y imágenes. Entonces, el famoso resultado del grupo de Kurzweil en Google, que fueron capaces de reconocer gatos en videos en YouTube. Eso fue bastante complejo, aunque para cualquier niño es muy fácil. Pero reconocer una imagen también tiene como su mundo de aplicación particular. Bien. Muy bueno. Está bien, tenemos el eje X. Es el eje Y. A ver, dame, danos el eje Z, por favor. Viene un eje Z y esto es algo que cualquiera que ha leído algo sobre Big Data lo va a reconocer. Porque el conjunto de datos también tiene características. Entonces, si tengo mis variables continuos, quizás tengo un par originales, el conjunto como total tiene un volumen. Pueden ser muchos datos o pueden tener un tamaño muy grande en megabytes o gigabytes. Los datos tienen variedad, entonces son muy similares o muy diferentes. Compara, por ejemplo, que tengo el nombre de persona, la talla de la camiseta y la imagen que tiene impresa sobre la camiseta. Esa es una variedad grande porque tengo datos ordinales, tengo datos nominales y tengo imágenes. Entonces son muy diferentes y eso tiene implicaciones para las metodologías que puedo aplicar. Tienen una velocidad, entonces o los datos están ahí o van cambiando en el tiempo. En algunos casos son streaming. Entonces corren como si fuera en un flujo de cambios, como por ejemplo tweets que aparecen o una máquina que usas para medir cierto fenómeno o cierto paso en producción. Te van a llegar los datos cada segundo, cada minuto, cada hora, pero tienen cierta velocidad que también tiene implicaciones para lo que puedas o no puedas hacer con ellos. Esas tres son las, yo diría, las principales. Si haces un Google sobre la cantidad de Vs y Big Data, van a ser entre 3 y 7 es lo que he visto. Yo diría que hay dos más que vale la pena considerar antes de trabajar los datos. Uno es la veracidad. Si yo hago un experimento controlado, yo puedo, yo sé que los datos son tan precisos como mi experimento permite. Y los he medido yo mismo, entonces sé que cuando dice 3.3 es porque yo vi 3.3 en la máquina. Pero si pido que 100 personas repitan el mismo experimento y esas 100 personas quizás no tienen la misma formación o la misma experiencia, o quizás el mismo interés de proveer datos que son reales y verdaderos, quizás en ese momento me llega gente que llenó el formulario al azar para no tener que hacer el trabajo. Entonces la veracidad disminuye. No uso confiabilidad, no solamente porque no comienza con una V, pero también porque confiabilidad ya es una característica estadística. Entonces esa es otra cosa. Si hablo de la confiabilidad de una prueba o la confiabilidad de un modelo. Por eso creo que es mejor hablar de veracidad. ¿Qué tan verdad son los datos que tienen? Y como último, el valor. Muchos dicen, no, es que ahora cada vez los datos, tener datos es mucho más barato. Sí, pero tener datos buenos quizás es tan caro como siempre fue o quizás más caro en algunos casos. Y si vas a trabajar con datos de exploración de petróleo, por ejemplo, esos datos literalmente valen millones de dólares porque cada día de manejar una perforación vale como un millón en promedio. Entonces obtener más datos probablemente no va a ser posible porque son demasiado costosos. En algunos casos, obtener más datos va a ser más barato en tiempos de dinero o de tiempo. Y puedes entonces tomar la decisión cuando veas que algo pasa en el modelo donde necesitas más datos de si ir a conseguirlos o no ir a conseguirlos. Bien, bien, bien. Muy, muy interesante y tal vez un comentario rápido para los que estén escuchando. Número uno, todo esto que está hablando ahora Franz está en las notas, va a estar en las notas del podcast. Así que lo van a poder encontrar como un esquema bien claro. Pero para los que están escuchando desde el auto o en algún lugar donde están haciendo gimnasia mientras aprenden sobre ciencia de datos, lo que voy a hacer, Franz, es repetir esto muy rápido porque me parece que el esquema es muy interesante, muy bueno y muy didáctico. Entonces, para lo que es datos o para lo que es ordenar esto que acabamos de mencionar, pensemos en tres ejes. Uno, el qué quiero hacer con los datos. El otro es cómo son mis datos, mis datos son y sus características. Y el tercero es las características en sí del conjunto de datos. ¿Está bien? Entonces, pensando en esos tres ejes, si voy, hago un doble clic en el yo quiero, como dijiste antes, lo que puedo querer hacer con los datos es comparar, asociar, agrupar, predecir o reconocer. Cuando pienso en cómo son mis datos, pueden ser continuos, ordinales, nominales, espaciales o geolocalizados, palabras, texto o imágenes. Y respecto al conjunto de datos y sus características, las cinco V que mencionaste, volumen, variedad, velocidad, veracidad y valor. Bien, muy lindo, muy bueno el esquema. Algo que se suele hablar es el tema de supervised learning y unsupervised learning, ¿no? ¿Por qué no contaste un poquito de eso? Con mucho gusto. Cojamos el esquema. Ves que como tres y cinco tengo agrupar y reconocer. Entonces, para agrupar observaciones, para agrupar datos, tengo, por ejemplo, toda una metodología de clustering. Y clustering, ¿qué es clustering en español, Diego? Es agrupación. Es agrupación, es agrupación, ok. Entonces, hay muchas formas de agrupar y también hay formas de construir modelos que agrupan, los famosos árboles de decisión, decision trees. Entonces, un árbol de decisión lo que trata de hacer es, bueno, tengo todos mis datos, voy a dividirlos en dos de acuerdo a, por ejemplo, el valor de una de las variables, valores de un conjunto de los variables. Después, los vuelvo a dividir en dos a cada lado y así continuamente hasta llegar abajo. Cuando hago una agrupación que es unsupervised, significa que no sé lo que van a ser los grupos al final. Cuando lo hago supervised, es porque ya sé cuáles grupos son. Entonces, por ejemplo, si yo, espera, tengo geología en mente, a ver si tengo algo más aplicado o más cerca de lo que todos vemos, si yo, por ejemplo, sé los modelos de carro que gente está usando. Y yo quiero predecir o yo quiero reconocer con los rasgos de una persona cuál carro probablemente va a estar manejando o mejor va a comprar en el futuro, pero empecemos por lo que sabemos porque es supervisado. Entonces, yo puedo tomar los datos y mirar su comportamiento, tomar datos de sus movimientos en social media, quizás datos de un censo, quizás todos los datos que yo pueda conseguir sobre las personas. Y al final yo sé que uno maneja un Toyota, el otro está en un Kia, el otro está en una Mercedes-Benz. Para el modelo es más fácil porque ya sabe a qué grupos, ya sabe a qué grupos la persona pertenece, entonces va a estar buscando los rasgos que mejor predicen si alguien está en un Toyota o en un Kia. Bien. Cuando está no supervisado, tengo los mismos datos, pero no tengo el constreñimiento de grupos al final. Y probablemente me va a tirar grupos, es que literalmente no sé de antemano en qué grupos los va a agrupar. Y ese es parte del descubrimiento que voy a hacer sobre estos datos. Entonces, cuando se está descubriendo, cuando se está haciendo data discovery, eso es naturalmente unsupervised, ¿no? Es decir, estamos viendo qué es lo que pasa cuando es supervised, es cuando ya tenemos alguna preconcepción de los distintos grupos, de cómo creemos que se va a agrupar o no. Sí, y cómo queremos que se agrupa. Entonces, por eso lo puse bajo reconocer, porque todo el modelo va a ser a que reconozcamos el que maneja en un Kia o un Toyota, que reconozcamos el que se apunta, pone más tiempo en Twitter que en Facebook, o que compra nuestro producto A o nuestro producto B. Bien. Mientras que, por ejemplo, K-Means Clustering es agrupar, porque sé bajo cuáles criterios quiero formar grupos, hasta puedo indicar cuántos grupos quiero formar, y quiero ver cuáles rangos hay dentro de los grupos que se van formando. Entonces, de 20 centímetros a 40 centímetros de largo para una camiseta, o de 20 centímetros a 30 centímetros para una camiseta, para llamarla small. Bien, 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 bien. Y acabas de mencionar, K-Means, lo habías mencionado antes. Creo que una cosa que nos quedaría en los minutos que nos quedan acá ahora para el podcast es hablar un poco de los distintos métodos y cómo se ubican en ese esquema que nos mencionaste al principio. Y para los que están escuchando, cuando se habla de los distintos métodos, los voy a nombrar para que tengan una idea, y después Franz va a ir hablando un poquito de cada uno de ellos para ubicarlos en este esquema. Lo típico que se menciona es correlaciones o asociaciones. Están las regresiones lineales, que permiten hacer predicciones. La regresión logística. Los árboles de decisión. Hay otro método que se llama Support Vector Machines. Collaborative Filtering, o filtrado colaborativo, si lo ponemos en español. El filtrado por contenido, o content filtering. El Hierarchical Clustering, o agrupación jerárquica. K-Means, que es lo que mencionó antes Franz. Neural Networks, o redes neuronales. Y Deep Learning, que es un subgrupo de lo que es redes neuronales, pero más profundas y con más niveles. Entonces, todos estos son métodos que típicamente se mencionan cuando se habla de Machine Learning, y cuando estamos hablando de ciencia de datos. Entonces, creo que lo que nos tocaría ahora, Franz, es hablar un poquito de cada uno de ellos, o de algunos, que vos consideres que son más descriptivos de todo esto, para dejar una idea clara a los que están escuchando. ¿Te parece? Claro, me parece excelente. Y primero, voy a tratar entonces de separar las cosas por lo que son. Porque en tu lista, que es una lista que son dos términos que se escuchan mucho, pero combina métodos y aplicaciones. Porque filtrado colaborativo es una aplicación. Entonces, para hacer filtrado necesitas un usuario. Y vas a ayudar al usuario de hacer el filtrado usando métodos, y pueden ser uno o varios. Lo mismo con filtrado de contenido. Es una aplicación de métodos. Deep Learning y Neural Networks, hasta donde yo entiendo, son sinónimos. Yo soy más, conozco el término Neural Networks mejor que Deep Learning, pero lo que yo entiendo es, como tú lo describiste, que Deep Learning son Neural Networks, pero gracias a mayor capacidad de cómputo, podemos hacer capas más profundas en la definición del modelo. ¿Y esto lo tomas como una aplicación o como...? Casi lo tomo como un término de mercadeo, pero quizás eso es muy feo. Sí, no sé, creo que son sinónimos. Ok. Y alguien que sepa decir que estoy mal, por favor, nos avisan por Twitter o por lo que sea, porque me gustaría aprender a mí también, obviamente, si no es así. Entonces, primero, la correlación, para mí es un método típico de asociación, que se puede aplicar a datos continuos y ordinales, pero no tienen lugar en lo que son datos nominales y palabras e imágenes. Aunque en imágenes quizás si traduces la imagen a, por ejemplo, color en una escala, ahí podrías hacer la correlación, pero la imagen como tal no. Datos espaciales sí usan correlación un montón, pero por lo general en formas más aplicadas. Entonces, puedes tener una asociación, por ejemplo, en altura y vegetación, o altura y populación. Regresión, similar a los tipos de datos que aplica, con una excepción, entonces continuos, ordinales y espaciales, con una excepción que es la regresión logística, porque regresión logística aplica datos dicótonos. Entonces, son nominales, por ejemplo, sí y no, porque sí no está más alto que no y ni al revés, pero es dicótono. Y para eso se usa la regresión logística. Bien. Entonces, clasificación, bueno, podemos clasificar de un montón de diferentes formas, porque literalmente lo que busca son clases, son grupos. Entonces, se trata de agrupar y de reconocer, dependiendo si es supervised, si es supervisado o no supervisado. Lo podrías aplicar a todos los tipos de datos, pero cada uno tiene sus propias metodologías, y, pues, no cada uno, pero para diferentes tipos de datos, hay diferentes metodologías y diferentes formas de usarlo. Árboles de decisión son una forma de clasificación y es toda una familia de aplicaciones, entre ellos muy comunes son Random Forest de Bryman y CART, originalmente creo que también de Bryman, donde tratamos de construir una, literalmente, un esquema donde cada vez se divide una rama en dos y donde se divide hay un criterio, y ese criterio está basado en las variables que he puesto en el modelo. Son muy divertidos, a mí árboles de decisión me gustan porque es relativamente fácil de visualizar lo que quieres. Entonces, en cada punto dices, bueno, si el valor de mi variable X es mayor a esto, voy a la izquierda, si es menor, voy a la derecha, es lo que se deja entender. Claro que si hablamos de 10.000 variables, ya no es tan fácil, pero la idea básica sigue ahí. El hierarchical clustering está dentro de ese mismo grupo de metodologías que aquí llamamos agrupar y reconocer, es clustering agrupar, pero es jerárquico, entonces hay, por ejemplo, tengo marcas de computadoras y modelos, entonces la marca está jerárquicamente más alto que los modelos, y usar las jerarquías tiene sus propias consecuencias para cómo aplico agrupación. K-means clustering lo mencioné un par de veces, quizás porque me parece tan útil en término general de poder hacer agrupaciones, y otra vez es una forma de agrupar con datos, y hasta donde recuerdo bien sería también para datos continuos, ordinales, espaciales, no tanto para nominales, texto o imágenes. Y como final está aquí las redes neurales. Redes neurales son una metodología de machine learning que permite ir más allá de lo que son modelos lineales de lo que son agrupaciones, y me tendría que sentado, pero tenemos que invitar a alguien para explicarlo bien y ponerlo en palabras. Lo que trata de hacer es hacer una mínima, hacer algo muy similar a cómo funcionan nuestros propios cerebros, o cómo creemos que funcionan nuestros cerebros. La metodología tiene ya décadas, pero la aplicación ahora se hace posible por la capacidad de cómputo que tenemos, y cada uno de nosotros ya los puede aplicar en los computadores que están en escritorios, y por eso se usan mucho más. Sí, esto creo que va a ser un capítulo en sí mismo. Mirá, solo para terminar, Support Vector Machines es el único típico que he escuchado muchas veces, y que no has mencionado ahora. ¿Dentro de qué lo agruparías, o para qué cosas se aplica? Mira, Support Vector Machines hacen, yo nunca los he trabajado, entonces me tocó leerlo, y solamente tengo una visión muy por encima de lo que son, pero lo que haces es poner los datos en un espacio hiperdimensional, entonces, bueno, dos dimensiones te imaginas, tres, cuatro, cuatro ya es más difícil, pero si tengo cien variables, tengo cien dimensiones para mis datos. Y en ese hiperespacio va a buscar el vector que mejor separa entre los dos grupos que tengo, y la capacidad de Support Vector Machines es que hacen ese Support Vector, y tienen un Edge Vector, y ese vector tiene la capacidad de ajustarse muy bien a pequeñas diferencias que hay entre los datos. Entonces, no va a ser un plano, obviamente, porque estoy en cien dimensiones, pero va a buscar la forma que separa los datos en dos grupos o más grupos, y lo hace de una forma muy, que se ajusta muy bien a los datos como los tengo presentes. Muy bien. Sí, entonces está en agrupar y reconocer. Perfecto, 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 perfecto. Creo que con eso, Franz, suficiente por hoy. Pasamos por el esquema ese del yo quiero, mis datos son, y algunas características del conjunto de datos. Hablaste un poco del marco histórico, que me pareció súper interesante. Hablamos de algunos conceptos interesantes como overfitting, underfitting. mencionaste a tu gran amigo Bonferoni. Algunos de los temas que se han hablado ahora dan para capítulos, episodios completos, solo enfocados en esto, y los vamos a tener en el futuro con algunos invitados que vamos a traer. Pero creo que con eso estaríamos para hoy, a menos que tengas algún comentario final. Bueno, lo que a mí me interesaría es saber si este esquema realmente ayuda o no para poner en orden todos estos conceptos. Entonces, intentemos ir llenándolo con más métodos mientras los vamos describiendo y descubriendo en este podcast. Y me interesaría mucho oír de los oyentes qué les parece, si les ayuda, cómo lo podríamos mejorar para que el Data Latam Podcast tenga un esquema sobre el cual se pueda construir y dar orden al conocimiento que estamos descubriendo y presentando. Bien, me encanta. Lindo challenge para el futuro, ir ordenando lo que vamos aprendiendo en esta tabla o mejorar este esquema. Así que, buenísimo. Bueno, Franz, muchísimas gracias, muy bueno, muy interesante, y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Listo, Diego. Muchísimas gracias a ti y nos vemos pronto. Chao. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en nuestra exploración del mundo de ciencia de datos en este Data Latam Podcast. Cada dos semanas encontrarás un nuevo episodio en datalatam.com o iTunes. Si te gustó este podcast, déjanos comentarios en Facebook. Gracias. 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 Gracias.